Estamos nominados al premio más importante de la radio y televisión argentina. A ver, ¿quiénes son los nominados? Cada Loco con su Tema. Nominado por APTRA al Martín Fierro Federal 2012 en la terna periodístico en radio. Raire, de la manera de Cada Loco con su Tema, hoy con dos invitados de lujo. El sábado 29 de septiembre, vamos a estar ahí. A ver, el ganador es... Y vos, podés estar con nosotros a través de Canal 7, la TV Pública. En directo a partir de las 21 horas desde Misiones, con la conducción de Facundo Arana. Para vivir en minuto a minuto, la ceremonia más impactante de la radio y televisión argentina. Pérez Gamino tiene una nominación. Cada Loco con su Tema. Nominado al Martín Fierro Federal 2012. Asociación Mutual de Venado Tuerto. Departamento Turismo. Con la atención de Santiago Secoli. Lissandro Bormioli. Estudio Jurídico Funes. A Hielo. Rosa Tulio. Ampaper. Asociación Mutual Pampa Peregamino. Calzados J.I. Para toda la familia. La que os pregalan. Junto a Cada Loco con su Tema. En todo el país. Remis Centro y Remis Nivel. Creciendo año a año. Confirmando un liderazgo indiscutido. Tabor SRL. Y sus nuevas llaves de colores marca Gira. Llaves Gira. Acompañan a Cada Loco con su Tema. A buscar el Martín Fierro.